En esta oportunidad les voy a mostrar los pasos a seguir para personalizar por completo nuestro canal de YouTube Partiendo desde cómo se coloca nuestra imagen de presentación, el barnet principal de nuestro canal y la descripción Daremos click al círculo verde que tiene una N adentro que está ubicado en la parte superior derecha ¡Suscríbete! Damos click a la primera opción donde dice tu canal Aquí le daremos click al botón azul que dice personalizar canal Aquí observamos que podemos colocar un video como trailer para los usuarios que aún no se han suscrito Y podemos añadir un video destacado para los usuarios que ya se suscribieron Dependiendo del video que vayamos a subir le daremos click aquí donde dice añadir Ahora para subir las imágenes de presentación de nuestro canal le daremos click a la pestaña que dice marca Aquí observamos que podemos colocar la imagen de presentación y el barnet Recuerden que la imagen de presentación de nuestro canal lo recomendable es que tenga 98x98 píxeles y pesar máximo 4 MB Y las dimensiones recomendables para la imagen del barnet deben ser de 2048 x 1152 píxeles y pesar máximo 6 MB Para subir cualquiera de las dos imágenes le daremos click aquí donde dice subir Y seleccionamos la imagen desde nuestro computador que vamos a subir Ah una novedad muy importante podemos colocarle marca de agua a nuestros videos para que aparezcan aquí en la parte inferior de nuestro video como un sello Esta imagen debe tener como dimensiones 150 x 150 píxeles y pesar máximo 1 MB Ahora le daremos click a la pestaña que dice información básica Aquí donde está el icono del lápiz podemos cambiarle el nombre a nuestro canal Acá abajo en el campo de texto podemos escribir la descripción de nuestro canal de que va a tratar de que es La URL del canal es el link principal de nuestro canal de YouTube con el cual pueden conseguirnos nos pueden buscar Ah y está esta parte de añadir enlace aquí podemos poner nuestras redes sociales principales o página web Le damos click aquí en el signo más añadir Escribiremos el título del enlace que es obligatorio Y al lado pegaremos el link o URL de nuestra red social o página web